En 1983 se embarca un hito de gran interés, la Facultad de Agronomía, orgullo de la UNSA y la Paz. Agronomía, agronomía, eres de tu amplio dominio. Trabaja con la infotumba total, con la seguridad alimentaria, tecnología e innovación. Sean bienvenidos, inicia nuevamente Agronomía, hoy a través de la señal de televisión universitaria y de la red universitaria boliviana de información. Saludamos a nuestro compañero Augusto y por supuesto también a ustedes amables televidentes. Exactamente estas plantas que son cultivadas generalmente en huertos o en invernaderos y que nos sirven de alimento y los podemos consumir de manera cruda o preparadas culinariamente. El Instituto de Investigaciones Agropecuarias y de Recursos Naturales llevó adelante la tercera sesión de lectura de ensayos. En esta ocasión se abordó la temática nivel tecnológico agropecuario NT4. Hoy habíamos hecho la tercera sesión de una serie de 15 propuestas que tenemos. Se ha iniciado a través de una convocatoria de todos los docentes investigadores interesados en presentar algunos trabajos que han realizado durante el desempeño de sus actividades o como docentes investigadores. Posteriormente se van a ir tocando temas de la parte pecuaria, la parte de producción, sistemas de producción, una variedad de temas. Tenemos aproximadamente 15 propuestas que se va a ir desarrollando cada 15 días. Bueno, el objetivo final de todas las presentaciones es elaborar una memoria. Vamos a elaborar una memoria en base a las presentaciones de los autores y las adhesiones, complementos, sugerencias que van a hacer aporte de todo el auditorio. Entonces nuestro producto final es un ensayo que se va a presentar a fin de gestión de todas estas actividades que estamos realizando con cada uno de los autores. A continuación el expositor nos brinda información sobre el nivel tecnológico agropecuario NT4. Existe un cambio fuerte, como todos ustedes saben, del cambio climático que afecta a la alimentación. El ser humano es una especie más desde el punto de vista natural, vamos a hablar. Es una especie más que requiere ciertos niveles de temperatura, ciertos recursos, ciertos términos de precipitación, porque estamos ligados a nuestros alimentos, a nuestros animales, etc. Si existe una variación muy fuerte, las variedades, pueden ser animales o vegetales, desaparecen, por lo tanto nosotros tendremos a tener menos alimentos. Entonces existe un nivel tecnológico 4, como lo terminamos nosotros, queremos denominar, que significa que es una agricultura protegida. Y al final les hemos mostrado un ejemplo de una especie que no es humana, que son justamente las hormigas, las cuales han logrado generar este tipo de agricultura protegida no solamente con hongos, sino también con alguna asociatividad con algunas especies y que ellos pueden manejar, o sea como hormigas, y también con bacterias, lo cual les permite generar sus alimentos. Y además están protegidas bajo tierra. En otro tema, el director del curso preuniversitario de la Facultad de Agronomía nos da a conocer el principal objetivo de dicha unidad. El funcionamiento del curso preuniversitario como tal tiene como finalidad precisamente el de informar a los estudiantes de colegio, bachilleres de nuestro sistema, que la facultad tiene abiertas las puertas para admitirlos como estudiantes universitarios a través de tres caseras fundamentalmente. La casera de ingeniería agronómica, la casera de ingeniería en producción y comercialización agropecuaria que queda en viacha y el programa de medicina veterinaria y esotecnia. En otro tema, las fraternidades de agronomía se preparan con todo para participar en la trigésimo entrada universitaria. Y es así que la Morenada Central de Agronomía ya tiene a su ñusta. Espero representar bien a nuestra fraternidad, Morenada Central de Agronomía, y gracias por darme un título y por estar presente este día. Muchas gracias. Asimismo, la fraternidad Agrofarsantes, al ritmo de la Cuyabuada y en medio del derroche de alegría y compañerismo, eligió también a su ñusta 2017, Milen Cachuquimia. Emocionada, alegre, feliz porque me he preparado para esto y, bueno, animada. Aún no me la creo. Los invito a que vengan a la fraternidad Agrofarsantes para la entrada universitaria, que es la mejor fraternidad que puede haber de Cuyabuada. Agrofarsantes es lo mejor. Bien, iniciamos rápidamente revisando nuestra cápsula curiosa. ¿Usted sabía que las hortalizas se van reduciendo en la canasta familiar? ¿Sabías que? Dentro del consumo de la canasta familiar, en Bolivia existen 12 hortalizas que se consumen con preferencia, dejando de lado muchas otras que tienen valores nutricionales muy elevados. Con el pasar de los años, se va reduciendo mucho más la variedad de hortalizas dentro del consumo per cápita poblacional, debido a la falta de recursos que tienen los pequeños productores para ofertar dichos alimentos. Bien amigos, a esta hora de la mañana ya nos encontramos con la presencia de la canasta familiar. del ingeniero Williams Murillo, él es docente investigador del Centro Experimental de Cotacota y a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. Ingeniero, ¿cómo está? Buen día. Tienen ustedes muy buenos días. Bueno, como dijo usted, soy docente investigador de la Facultad de Agronomía. Trabajo especialmente con carpas solares o invernaderos. Muchas gracias por su presencia, ingeniero. Como ya les habíamos mencionado, amigos, el tema del día de hoy son las hortalizas y, por supuesto, la persona adecuada que nos va a hablar acerca de este tema es el ingeniero Williams. Ingeniero, cométanos acerca de las hortalizas. En el mercado de La Paz, en los principales centros de mercado, hay una gran producción de hortalizas, no es así, y yo creo que es uno de los alimentos que se consume más en nuestra población. Sí, las hortalizas son aquellas plantas que se producen en huertos y, dependiendo al órgano de la planta que se consuma, bueno, se pacifican las hortalizas, ¿no? Existen, como usted ha mencionado, variedad de tipos de hortalizas. ¿Cuáles son las principales? La que más se consume en La Paz es la lechuga, ¿no? O sea, las hortalizas de hoja, seguido del tomate, después está también la selda, también tenemos a la espinaca, ¿no? Son las hortalizas más consumidas, que son hortalizas de hoja. En este tema de las hortalizas de hoja, ¿tienen variedades nutricionales importantes? ¿Nos puede mencionar cuáles? Bueno, la espinaca es la más, la que tiene más, más nutrientes, por decirlo así, especialmente tiene hierro y vitamina C, que es un buen complemento, ¿no? Para la dieta de las personas, ¿no? La lechuga es la más consumida, pese a que es la menos nutritiva, ¿no? Es casi pura agua y fibra, ¿no? No tiene mucho nutrientes. ¿Alguna más que también es importante mencionar? Sí, la lechuga es muy nutritiva, especialmente porque tiene alta fibra y también tiene mucha vitamina C y hierro. Ingeniero, es importante también hablar acerca del riego, ¿no? Para los productores, ya esta pregunta más va enfocada, digamos, en el tema de los invernaderos, ¿cuál es el riego, qué tipo de riego que se utilizaría? Bueno, nosotros en Cotacota, también es recomendado por varios especialistas, se debe usar el riego por goteo, por supuesto que como es un riego localizado, no contamina las plantas, especialmente la parte aérea, que es la que más se consume las hortalizas. Ingeniero, le agradecemos su visita acá al programa, a nuestro C y, por supuesto, esperemos contar con usted en alguna próxima partida. Bueno, las gracias a ustedes y yo les pido que siempre vengan a ver nuestras investigaciones para hacer que también nuestra facultad crezca. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con esta información nosotros nos vamos a una breve pausa, pero al retornar tendremos más. El que labra a pie de los árboles roega, el que los abona suplica, pero el que los poda los obliga a dar frutos. En la actualidad, Felco es una empresa suiza dedicada a la fabricación de herramientas para el corte y la poda. Es un referente mundial en términos de calidad, viabilidad y durabilidad. Las herramientas de poda y de corte Felco se caracterizan por tener la mejor calidad, ergonomía y piezas de recambio. Las herramientas Felco son apreciadas día a día por millones de usuarios en todos los rincones del mundo. Y en Bolivia puedes acceder a ellas gracias a CAM Importaciones, representante exclusivo. Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Agronomía, Ciencia, Producción y Tecnología para el Desarrollo Sustentable del País. Atención y Tecnología para el Desarrollo Sustentable del Vida. En Bolivia, Ciencia, Producción y Tecnología para el Desarrollo Sustentable del País. ¡Gracias! 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 O comunicarse al 248-67-68 o al 249-14-73, la UMSA, formando profesionales. ¿Sabías qué? Científicos de todo el mundo aseguran que el brócoli, por contener sulfa rofano en su estructura genética, tiene la propiedad de disminuir la capacidad que tienen las células cancerígenas para formar colonias y expandirse, hasta en un 400%. Asimismo demuestran que este vegetal crucifero reduce el riesgo de padecer enfermedades como el hígado graso, alergias, inflamaciones y apoya a la salud cardíaca. ¡Gracias! 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 ¿Estás, Evelyn? Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme. Evelyn, por favor, quiero que nos hables acerca del brócoli. Primeramente, que nos hables de las propiedades nutricionales que tiene esta hortaliza. Bueno, el brócoli tiene gran cantidad de vitamina C, más que todo. También tiene grasas, se puede consumir en hervido o crudo, que igual no más es las mismas propiedades. ¿De por qué has elegido este cultivo para realizar la aplicación de abono orgánico descompuesto del equino? Bueno, yo lo realicé porque en sí el cultivo es un acople a lo que hice. Mayormente me enfoqué en la descomposición de heces de equino, ya que no lo hacen uso de sus heces. Porque en bibliografía dicen que la descomposición del abono de equino lo quema la raíz de cualquier cultivo. Al hacer germinar. Entonces, yo lo utilicé y lo hice descomponer. Una previa descomposición de un mes y medio. Y también vi que en Achocay y en muchos lugares no lo hacen uso de este abono orgánico. Entonces, por eso es más que todo que me enfoqué en la descomposición de heces de equino. Y con este tema nosotros nos vamos a ir a una breve pausa, pero al retornar tendremos más acá en Agronomía Hoy. No se olviden visitar nuestra página de Facebook Agronomía Hoy, tercera temporada. Si es que ustedes tienen alguna duda, ahí nos las pueden transmitir. La unidad de posgrado de la Facultad de Agronomía para la gestión 2017 tiene la siguiente oferta académica en diplomados presenciales. Sistemas de Información Geográfica, primera versión. Formulación y evaluación de proyectos de riego, primera versión. Manejo Integral de Cuencas Hidrológicas, segunda versión. Desarrollo Comunitario, segunda versión. Educación Superior, en su segunda versión. Evaluación de Impacto Ambiental, tercera versión. Formulación y evaluación de proyectos agropecuarios, tercera versión. Y además, formación y evaluación en proyectos de desarrollo, segunda versión. Los interesados pueden apersonarse a la oficina del posgrado de la Facultad de Agronomía, ubicada en la calle Landaeta, esquina Héroes del Acre, en el cuarto piso de dicha unidad académica. O comunicarse al 249-1477. Oficiéndote una gran variedad de productos, entre hortalizas, granos, derivados lácteos, café, cacao, frutos, de acuerdo a la época o temporada, el Biomarket de la Facultad de Agronomía, te propone consumir alimentos que garantizan la seguridad alimentaria. Son productos de primera calidad, elaborados sin conservantes ni aditivos, y bajo la supervisión de los profesionales que dictan clases en esta prestigiosa casa de estudios superiores. Nuestros clientes te lo garantizan. No lo dudes, apersonate los días martes y viernes de 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¡Te esperamos! Aún no sabes qué estudiar, pues la Facultad de Agronomía te invita a postularte al curso preuniversitario y a la prueba de suficiencia académica de la carrera de Ingeniería Agronómica con sede en La Paz, periodo 2, gestión 2017. Los interesados podrán inscribirse hasta el 4 de agosto de la presente gestión en la dirección del curso preuniversitario ubicada en el primer piso de la Facultad de Agronomía, calle Landaeta, esquina Héroes del Acre. El costo de la inscripción para la prueba de suficiencia académica es de 200 bolivianos y para el curso preuniversitario es de 500 bolivianos, montos que deberán ser depositados en el Banco Unión al número de cuenta que aparece en pantalla. La prueba de suficiencia académica se llevará a cabo del 8 al 11 de agosto y las clases del curso preuniversitario inician el 21 de agosto de la presente gestión. Para mayor información, comunicarse al 249-0070. La Paz, la Paz, la Paz, la Paz, la Paz, la Paz. La Paz, la Paz. La Paz, la Paz, la Paz. La Paz, la Paz, la Paz. La Paz, la Paz, la Paz. Hoy vamos a aprender a sembrar en el almácigo el pimiento morrón, la variedad California Wonder. Este proceso nos lo va a enseñar el ingeniero William Murillo, docente investigador del Centro Experimental de Cota Cota. La Paz, la Paz, la Paz, la Paz, la Paz. También usamos turba. Después de sembrar, la Paz, la Paz, la Paz. ¿Procedimiento? Bueno, después de mezclar los sustratos de tierra, arena y turba, procedemos a... Primero hay que regar, no se puede desinfectar en seco, porque la desinfección no estaría muy completa. Mejora en húmedo porque el agua calienta más rápido y con más intensidad que sea en un suelo seco. Después de mezclar, se riega un poco, no encharcado, en un suelo más o menos húmedo. Después se procede a la desinfección con la pistola de calor. Nosotros usamos pistola de calor, claro que en otros lugares se usan también agua hervida, también usan formol. Pero nosotros más usamos pistola de calor porque es un método más sencillo, además contamos con electricidad. Luego de eso, se nivela, después de desinfección se la vuelve a regar, se la nivela biencito. La almaciguera, sí, no, la almaciguera se nivela al nivel de la tierra. Luego se hacen sus pequeños surquitos donde uno va depositando la semil. No hay que tocarlas con la mano, sino hay que tocarse con unos utensilios y se lo va colocando la semilla. Primero, bueno, la distancia entre semillas no influye mucho, por eso tiene que ser un suelo suelto. Lo que sí influye es la profundidad del enterrado. O sea, tiene que ser más o menos dos a tres veces el tamaño de la semilla. Sí, uno o dos milímetros, un milímetro más que todo, ¿no? De acuerdo al tamaño de la semilla y después hay que cubrirla con paja y después regarla uniformemente. La paja sirve para evitar cambios bruscos de temperatura dentro de la almaciguera. Porque a veces dentro de las carpas hace mucha calor, a veces mucho frío. Entonces, eso evita que haya cambios bruscos y entonces la emergencia sea uniforme. La paja se lo deja hasta que haya un brote, ¿no? Primero sale la radícula. En cuanto aparece la radícula hay que destaparla para evitar que se entague la planta. Si no, le va a producir sombra y le va a salir un tallo. Bueno, el pimiento morrón más o menos está listo al mes y medio, ¿no? Dependiendo mucho a la época del año. Normalmente lo hacemos de pimiento morrón, se hace en octubre, en septiembre. Entonces, en esa época, también nosotros lo hacemos más antes porque como tenemos carpas solares, podemos evitar heladas. Al mes y medio ya va a estar cuando tengan dos o tres hojas ya verdaderas o la planta más o menos esté a unos 10 centímetros. Asimismo, se recomienda tener cuidado con la desinfección del sustrato en el que vamos a plantar y tener cuidado con el riego. Sí, primero siempre escojan una variedad de acuerdo al mercado. También desinfecten bien su sustrato porque las enfermedades en el morrón son fuertes, especialmente lo que es el oidio o lo que es también la pudrición del cuello. Si no desinfectan, bueno, estas enfermedades, especialmente en carpas solares, se presentan muy frecuentemente. Después de eso, bueno, seguir un riego continuo, ¿no? Porque el morrón casi, dependiendo si está nublado o hace mucha calor, se debe llegar dos veces al día o una vez en la mañana. Y bien amigos, a esta hora de la mañana ya tenemos la presencia de Francia. Francia Melanio Mendoza, él es tesista de la Estación Experimental de Cotacota y está realizando una investigación en el efecto de soluciones nutritivas con fertilización en variedades del pimiento morrón. ¿Cómo estás, Francia? Bienvenido. Buenos días, soy Francia y prácticamente soy el tesista de Cotacota en pimiento morrón, sí, en fertilización. ¿Qué te parece si nos explicas acerca del pimiento morrón? ¿Por qué has elegido esta hortaliza? Y quizás también nos puedas comentar algunas de las propiedades nutritivas de esto. El cultivo del pimiento morrón es originario de Sudamérica, entre Perú y Bolivia y se fue exponiendo por el mundo. Esas propiedades que tiene las del pimiento morrón, tiene harta vitamina C, tanto casi como la acerola, según bibliografía. También el pimiento morrón tiene mucho antioxidante, también sirve como para hacer dietas porque tiene harto contenido de humedad y es bueno para abrir el apetito. Entonces, ¿tú estás trabajando en diferentes variedades de este pimiento? Sí, trabajo en tres variedades, es variedades Mercury, Yolo y California Wonder. Entonces, coméntanos, ¿por qué has decidido trabajar en pimiento morrón utilizando la fertilización que nos decías de que estás trabajando en rebrotes? Se me ha ocurrido el pimiento morrón porque es una planta que se puede decir que es perene, pero tiene una decadencia después de los dos años o al año y medio, tiene una decadencia de producción. Entonces, yo lo que quiero hacer es alargar esa etapa de producción y poder ver si se pueden maximizar ganancias. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos generales o quizás específicos? El objetivo general es el efecto de soluciones nutritivas con fertilización en variedades de pimienta morrón en el centro experimental Cota Cota, que es un baile. Entonces, ¿estarías utilizando la técnica de fertilización con qué soluciones? Las soluciones que he elegido son de acuerdos al estudio de suelo que he hecho previamente y estoy tomando macroelementos que son NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, en este sentido, ¿cuál sería el resultado que esperas obtener con esta aplicación de soluciones químicas a través de la fertilización? Lo que espero obtener de esta fertilización es poder maximizar las ganancias y posiblemente tener los costos más bajos. Por supuesto, Franz, te deseamos que te vaya muy bien en tu investigación y te agradecemos tu presencia acá en el programa. Gracias. El que labra a pie de los árboles roega, el que los abona suplica, pero el que los poda los obliga a dar frutos. En la actualidad, Felco es una empresa suiza dedicada a la fabricación de herramientas para el corte y la poda. Es un referente mundial en términos de calidad, fiabilidad y durabilidad. Las herramientas de poda y de corte Felco se caracterizan por tener la mejor calidad, ergonomía y piezas de recambio. Las herramientas Felco son apreciadas día a día por millones de usuarios en todos los rincones del mundo. Y en Bolivia puedes acceder a ellas gracias a CAM Importaciones, representante exclusivo. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Agronomía, Ciencia, Producción y Tecnología para el Desarrollo Sustentable del País. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Agronomía, Ciencia, Producción y Tecnología para el Desarrollo Sustentable del País. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Agronomía, Ciencia, Producción y Tecnología para el Desarrollo Sustentable del País. Atención. La Facultad de Agronomía de la UNSA convoca a los egresados de las carreras de Ingeniería Agronómica del Sistema de la Universidad Boliviana, comprendidos entre las gestiones de 1991 a 2010, a inscribirse al Plan Extraordinario de Titulación de Antiguos Egresados No Graduados, PETAEN. Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 30 de julio de la presente gestión en oficinas del PETAEN de la Facultad de Agronomía, ubicada en el cuarto piso, Cali, Landaeta, esquina Héroes del Acre. Para recabar mayor información, escribir al correo electrónico que aparece en pantalla o comunicarse al 248-6768 o al 249-1473, la UNSA, formando profesionales. ¿Sabías qué? Existe mucha controversia con la denominación familiar que tiene el tomate, hecho que surgió en 1887, ya que los exportadores de este alimento aseguraban que era una fruta, por el hecho de ser producto del ovario de una flor. Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos alegaba que al servirse este producto en las ensaladas y no como postre, llegaría a ser una verdura. Este debate sigue abierto hasta nuestros días. ¿Cómo están compañeros? Continuamos con el programa de hortalizas en su segmento de seguridad y soberanía alimentaria. En esta oportunidad ya nos acompaña el ingeniero Lucio Tito, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, ingeniero. Buen día, Juan de Dios. Gracias por mi invitación para hablar de este tema tan importante como es el tema de las hortalizas. Justamente es uno de los productos que más se consumen en la canasta familiar. A diario, cada fin de semana, generalmente se ve a las familias yendo a los mercados a comprar. En este tema, pero quisiéramos que nos ilustre, ¿no? Quisiera que nos comente cómo se encuentra la producción de hortalizas en el país. Bueno, esta consulta es un poco complicada de explicar. Sin embargo, podemos decir que estamos bien en la producción de hortalizas. El INE, a través del Censo Agropecuario, ha establecido la presencia de 21 cultivares que están presentes en nuestra canasta familiar. En la canasta familiar, cubrimos la demanda nacional de manera teórica, porque en la práctica, algunos meses donde no producimos, necesitamos completar la canasta familiar. Y, bueno, hay ingreso un tanto legal, pero más que todo de manera ilegal a nuestro país. Y con eso cubrimos la demanda nacional del tema de hortalizas. En términos numéricos, podemos hablar que de la producción nacional, el 4,7% de la superficie en Bolivia son las hortalizas. Si hablamos del 4,7%, estamos hablando de 165.474 hectáreas. Entonces, es un porcentaje bajo. Y en términos de rendimiento, estamos hablando del 2,5%. Y en términos comparados al nivel nacional, y en términos de producción, 435.908 toneladas producimos anualmente. Me comentaba que son rendimientos bajos, ¿no?, en el tema de las hectáreas, la producción que se realiza en Bolivia. En ese sentido, ¿cuáles son las verduras que más se consume en la canasta familiar? Bueno, la importancia de las hortalizas en la canasta familiar está ligada al consumo per cápita, a lo que consumimos más. En ese entendido, es el tomate, la cebolla y la zanahoria, que están en mayores cantidades. Estamos hablando, por ejemplo, del tema de la cebolla, que consumimos 8,1 kilogramos por habitante en Bolivia. Este comportamiento es casi constante en los últimos 10 años. Sin embargo, el consumo nacional es bajo, es referente a los otros países del continente. Estamos hablando de un promedio de 11,3 toneladas por hectárea. Y en términos de consumo a través de otros países, por ejemplo, Libia, consume 33,8 toneladas por hectárea. Entonces, el tema de la cebolla es lo que más consumimos. Debería ser prioritario trabajar, avanzar en la problemática que tiene hoy la cebolla, para elevar esa productividad y, bueno, superar a los 15 y, por qué no decir, llegar a 20 toneladas por hectárea. El segundo cultivar es el tomate, con 5,6 toneladas por hectárea. El promedio, igual, regional, estamos casi superior a los 10 toneladas por hectárea. Y hay datos, por ejemplo, que en España el consumo está entre 20 y 21 kilogramos por habitante en Bolivia. Y, por último, tenemos la zanahoria, que el consumo per cápita es 2,5 kilos por habitante en Bolivia. Si bien hemos mencionado tres, en la canasta familiar se encuentran focalizadas 21 hortalizas, ¿no? Pero las tres serían las más importantes. Bueno, Ingeniero, me comentaba acerca de algunos problemas, por ejemplo, en la producción de cebolla. Quisiera que nos comente cuáles son los retos y desafíos de la universidad para incentivar la producción de hortalizas. Es importante que la universidad ha reflexionado en el tema de hortalizas y ha establecido problemáticas importantes. Problemáticas que tienen que ver en la producción primaria, en campo, hay problemas. Y esto se refleja en los costos de producción. Entonces, estos costos no son competitivos frente a otros países como el Perú, que ha desarrollado tecnologías de fortalecimiento a la producción primaria. Y creo que es ahí donde debemos intervenir. Necesitamos mejorar la productividad, necesitamos que el productor se motive a que en su misma superficie pueda generar más producción y generar mayor divisa, mayor recurso económico que le va a mejorar su calidad de vida. Tenemos que avanzar en el tema de ofertar hortalizas en tiempos donde tenemos deficiencias. Estamos hablando de junio, julio, agosto, donde hay deficiencias de hortalizas en nuestros hogares. Y esto se refleja en la elevación de precios, porque lo que más consumimos es las que han ingresado oficialmente e ilegalmente al país. Entonces, es otro tema que tenemos que trabajar. Entonces, creemos que debemos hoy ya reunir todos estos avances que se han hecho en investigación y ponerlos a disposición del productor, porque esa es la etapa que necesitamos trabajar. Y luego trabajar con la carrera de ingeniería en producción y comercialización agropecuaria en el tema de la transformación. El valor agregado es la mejor posibilidad que el productor pueda ganar más. Bueno, y ya para no alcanzar y finalizar la entrevista, quisiera que nos hable acerca de la importancia de estos alimentos dentro del consumo familiar. Bueno, ya esos indicadores de la Organización Mundial de la Salud nos tienen que hacer reflexionar. Nos tiene que hacer pensar en que el habitante en nuestro país, lo más valioso que tiene es su cuerpo. Queremos vivir más años, queremos vivir estos más años en plena salud. Entonces, debemos consumir más hortalizas. El consumo de hortalizas es muy importante para la salud, ¿no, ingeniero? Así es, estamos de acuerdo. Muchas gracias, ingeniero, por su presencia. Muchas gracias. Bueno, atento a cualquier convocatoria. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Continuamos con el programa. ¡Suscríbete! 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 Ofreciéndote una gran variedad de productos, entre hortalizas, granos, derivados lácteos, café, cacao, frutos de acuerdo a la época o temporada, el biomarket de la Facultad de Agronomía te propone consumir alimentos que garantizan la seguridad alimentaria. Son productos de primera calidad, elaborados sin conservantes ni aditivos y bajo la supervisión de los profesionales que dictan clases en esta prestigiosa casa de estudios superiores. Nuestros clientes te lo garantizan. ¡No lo dudes! Apersonate los días martes y viernes de 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Me acompaña Paola Calizaya! ¡Ella es tesista de la carrera de Agronomía! ¡Buen día, Paola! ¿Cómo estás? ¡Muchas gracias! Bueno, Paola, comentanos acerca de tu tesis. ¿Cuál ha sido el título de tu tesis? Bueno, el título de mi tesis es evaluación de dos variedades de acelga, beta vulgar y variedad cicla, bajo tres niveles de fertilizante foliar orgánico, el sistema hidropónico NFT. Comentanos acerca de este tipo de cultivos y del sistema NFT. Bueno, el tipo de cultivos o los cultivos hidropónicos son cultivos en agua, a base de soluciones nutritivas, tanto la solución nutritiva A, donde están los macronutrientes, y la B, donde están los micronutrientes. Estos dan o proporcionan los nutrientes a los distintos, digamos, cultivos ortícolas. El sistema hidropónico NFT, en el sistema hidropónico NFT se desarrollan más cultivos de hoja. Bueno, Paola, adentrándonos un poco en lo que es tu tesis, coméntanos cuáles son los objetivos que se han enmarcado dentro del mismo. Ya. Bueno, dentro, como les mencionaba en título, dentro del objetivo general podemos encontrar lo que es la evaluación de ambas variedades de acelga, bajo los tres niveles de fertilizante foliar orgánico. El fertilizante foliar que se utiliza en la presente investigación, así el fertilizante del té de húns de lombriz. Entonces, ¿cuáles han sido estas dos variedades? Las variedades estudiadas en la presente investigación fueron la variedad Ford of Gigan y la variedad Largo et Zivet. La Ford of Gigan es aquella acelga que nosotros conocemos en el mercado como la Crespa. Es una que tiene la característica de que las hojas están encrespadas y vienen un poco más longitudinales. Ahora, la variedad Largo et Zivet es aquella que conocemos como la de penca blanca. Las señoras deben conocerlas como aquellas acercas que tienen la penca más blanca y más gruesa. Bueno, Paola, dentro de lo que es la metodología, el diseño experimental que se ha utilizado, todo el proceso que te ha llevado a cabo esto del sistema hidropónico, los materiales que has utilizado. En el proceso de la tesis hemos desarrollado, ¿cómo se dice?, varias metodologías. Por ejemplo, en la almaciguera hemos utilizado lo que viene a ser dos tipos de almaciguera. Almaciguera es que se usa a nivel comercial como lo que viene a ser en esponja flotante, pero hemos tenido algunas deficiencias con esta esponja flotante, ya que la esponja o la raíz de la acelga no ingresaba dentro de la esponja y esto hacía que se tenga una pérdida mayor al 80% de las semillas sembradas. Ahora, lo que viene a ser el sustrato inerte, nosotros hemos puesto varias semillas y estas han llegado a un 95% o 96% de germinación. Eso. Ahora, en el sistema NFT podemos encontrar muchas, ¿cómo se dice?, la característica del sistema es de que hay una pequeña laminilla de solución nutritiva que va a pasar dentro del sistema y estas van a tocar con una pequeña parte de la raíz, así se le va a nutrir a la planta. ¿Alguna pregunta que no haya podido responder? Bueno, Paola, después de conocer todo este sistema, ¿cuáles han sido los resultados que se han obtenido? ¿Y de cuánto ha sido el plazo de todo el proceso que ha realizado? Bueno, el proceso que ha conllevado lo que viene a ser toda la tesis, ha sido alrededor de seis meses hasta la construcción y demás, pero el estado del cultivo, digamos, desde la almácica era hasta lo que viene a ser la conclusión de la tesis, ha sido 62 días, con, digamos, 21 días en lo que viene a ser almácigo, hasta que se desarrollen las dos primeras hojas, después han estado 10 días en lo que viene a ser el primer trasplante para que se adecúen a la solución, y han estado hasta finalizar los 62 días en lo que viene a ser el sistema hidropónico NFT. Eso ha sido el tiempo en el que se ha desarrollado los resultados. Hemos encontrado resultados muy significativos, a diferencia de lo que vienen a ser los cultivos en el suelo. Por ejemplo, en el suelo nosotros podemos tener alrededor de 12 a 13 plantas de acelga en las densidades que se establecen, pero en el sistema hidropónico podemos tener hasta 32 plantas de acelga. Claro, la única diferencia es que en el suelo podemos cosecharlas cada semana o cada dos semanas, se hacen cortes en la acelga. Entonces, eso se puede hacer en el suelo, pero en el sistema hidropónico, ahorita en el NFT que hemos realizado, simplemente es una cosecha. ¿Cuál de estas dos especies ha reaccionado mejor ante el sistema NFT? Ah, ya. Respecto de las variedades de acelga estudiadas, la que mejor ha desarrollado ha sido la Largo Exhibet, puesto que en rendimientos se puede observar que la Largo Exhibet conserva más la humedad que contiene, a diferencia de la Forduc Gigant, que al cosecharlo pierde su consistencia. Entonces, la Largo Exhibet podemos cosecharlo y ahorita pesarlo, y nos da el peso que la planta debería tener, pero la Forduc Gigant la cosechamos y no la tenemos en un lugar apropiado, pierde humedad y así pierde su peso. En mi investigación se han utilizado alrededor de 300 a 400 litros en el ciclo de cultivo de acelga, a diferencia de lo que vienen a ser cultivos en suelo que se utilizan alrededor de 3 mil, 4 mil en riegos, porque el suelo mismo absorbe el agua y la planta no llega a asimilar eso. Entonces, con estos tipos de cultivos, nosotros cuidamos el agua. Gracias, Paola, por tu participación en el programa. Muchas gracias. Gracias, queridos amigos. Este ha sido el Sector de Investigación. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy vamos a hablar sobre una maleza. Esta maleza se denomina como bolsita de pastores, es un nombre común, pero su nombre científico es capsela bolsa de pastores. Es una maleza que está en nuestros cultivos, está en nuestro patio. Es muy característico porque posee los foliolos en forma de corazoncitos y las hojas están en la base, base del tallo, como pueden observar. De aquí sale la semilla. De aquí se denomina el nombre de bolsita de pastores porque es como una bolsita y adentro tiene las semillas. Las propiedades de esta maleza son para curar hemorragias, puede ser como hemorragias nasales, hemorragias que se producen en nuestro cuerpo, como por decir sangre en la orina, que es producida por cálculos o piedras en el riñón, o para las mujeres en el flujo menstrual, tanto en la adolescente como cuando es mayor, ya que ayuda a regular los flujos abundantes y hace que sea más cómodo en la etapa de la menopausia. Otro de los beneficios también es que es muy bueno para personas con hipotensión, con personas de baja presión, que la poseen los diabéticos, los que tienen insuficiencia cardíaca. Ahora voy a hacer un mate para la hipotensión hecha a base de bolsita de pastores. Vamos a necesitar agua hervida, yo lo he hervido por ejemplo en una caldera eléctrica, lo pueden hervir en una caldera gas, o como sea en una olla, o como sea a su gusto. La tacita para preparar el mate y la plantita, las plantitas que tienen que ser arrancadas frescas, estas por ejemplo las he traído de cota a cota. Bien, vamos a escoger de todas estas la más fresca, que es esta, la que se ve más verdecita, más bonita. Bien, con la hojita más fresquita que podamos conseguir, vamos a poner las hojitas en la tacita. Previamente esta planta tiene que ser bien lavada o bien desinfectada con las gotitas para desinfectar frutas, verduras, o con gotitas de limón. La planta tiene que estar remojada 5 minutos, puede ser en desinfectante de frutas y verduras, o de limón, que se comienda igual como desinfectante, ya que esto lo hemos arrancado de un lugar húmedo, de los cultivos o de nuestros patios. Claro, tiene que ser preferentemente sin animales domésticos. Lo vamos a echar a la plantita hirviendo. Y esto tiene que dejarse reposar por 5 minutos mientras va saliendo de las plantas, las hojas, hacia el agua. Esperamos a que pase 5 minutos y ya va a estar el matecito para presión baja. Es preferible no consumirlo con azúcar porque es para los diabéticos, que se pueda poner un poquito de stevia, ¿no? Ya pasaron los 5 minutos, ya se torna el agua un poco más verdoso. Y bien, este ha sido nuestro remedio casero del día de hoy con esta maleza, se podría decir. Recuerden tomarlo con azúcar porque es para la presión baja para diabéticos. Y bien, nos vemos hasta la próxima. Exactamente a gusto, un placer compartir con ustedes, amigos. Y antes de despedirnos, como siempre, queremos recomendarle que el consumo de las hortalizas le va a llevar a tener una vida más saludable y más plena. Nuestra cita es cada sábado y domingo a partir de las 7 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!